Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en un capítulo de Batman Arkham Asylum Justo donde lo dejamos la última vez Que hacía un dispecito, sí, lo siento Llevo sin grabar Batman bastante rato Me he metido mucho con One Piece y con Black Ops Salimos del aula de tratamientos intensivos Si no recuerdo mal Vencimos Sash, Víctor Sash Escapamos del ascensor que nos tiró encima Harley Quinn Eso, entre otras cosas Aviso, alerta de ascensores del Batmobile Oráculo, desactiva el sistema de contramedidos de Batmobile He visto la alerta, ¿qué pasa? ¿dónde estás? Estoy fuera de la mansión de Arkham El diseño de Batman sigo diciendo que es acojonante, macho Si todavía tiene agor, podría hacerle Bien, ya está El Batmobile sigue aparcado frente al edificio de tratamientos intensivos en Arkham Norte Te he mandado a los planos de toda la isla Arkan Norte es por aquí, ¿eh? Gracias Siempre tan útil Sí, por aquí Bueno, vamos Los armados No me lo puedo creer Han matado a Jackson Quédate con tu compañero Voy a ponerle puntos Subhíjela el cadáver, no sé a qué se lo lleven Ay, señor No me deja subir No, no, no Mierda Vale, vale Estoy un poco desentrenado, ¿eh? Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Estoy del Dami, estoy del Lee, lo han visto, ¿puedes verlo tú también? Y trafi, ya no duráis Nada, contra Mi Combo de 20, sí señor Con objetivo completado, protege el Batmobile Voy a bajar los cascos Eh, coger explosivo Tum Tum High Explosion, puede usarse para destruir estructuras débiles en Arkham Advertencia, las explosiones pueden dañar a los presentes Evidentemente a Batman no le hace ni cosquillas Harley ha destrozado el coche Parece que ha habido un forcejero Tengo que registrar los alrededores del Batmobile ¿Podría haber una pista de dónde hay el Batmobile? ¿Y eso? Ah, bueno, luego lo miro Eh, la pipa Es la pipa de Gordon Te la regaló Barbara Jamás la dejaría Por supuesto El tabaco preferido de Gordon Gordon es más listo de lo que parece ¿A que esto puedo tomarlo, verdad? Sí Por supuesto, el regalo de un hijo, este es oro Me ha dejado un rastro para que lo siga Está vivo Perdón Eh Ese trofeillo Son los puntos importantes Y ya que estoy, os voy a insistir en el tweet en el di, ese O como se pronuncie Porque yo para pronunciación de nombres así de raros Soy malísimo, de verdad Que estaba Aquí No es una guía ni nada Pero ya que me acuerdo de dónde estaba Aquí está Sí, bla, bla, bla Riddler Mucha boca pero poca acción Y os voy a enseñar otro que hay aquí Si es que, sí, sí Está, está Está el puntito ahí Lo alineáis así Y tenéis Ahora lo veo Ahora tú Sí, hijo, ya vamos, ya vamos Impacientes Por ahí no puedo entrar todavía Creo que había Sí, mira, mira Se ve desde aquí ¿No ibas a buscar todos los mapas y todos los trofeos y erigmas? Sí, es verdad Pero los puntos que dan Uy Los puntos que dan son muy útiles Me encanta la musiquilla Para coger el mapa Sí, que te has perdido y has cogido mi mapa Espero que te resulte útil Sí, resulta muy útil Para Para completar todos los enigmas Que en mi partida principal Los tengo todos Las puertas de seguridad están cerradas Tendré que buscar otro camino Y retomar el rastro No tienes ni que decirme lo dos veces El Batman Eso parece que es una parte del de Como para que me fije el mismo Que sí, hijo, que sí Ya nos conocemos Batman Tú y yo somos amigos íntimos Si no lo sabes ¿Te das cuenta con que te oscuras? No, están desarmados No hay peligro Tengo que acordarme de quitar la visión extra Bueno, es igual Tampoco es que sea tan molesta Bueno, si os resulta molesta No tenéis más que decirme lo dan Aunque seguramente Grabe la serie Y la subo después de haberla terminado O algo No como con One Piece Que la estoy subiendo Y grabando al mismo tiempo Venga, que tengo ganas de jugarga Quieto Ah, mierda Creía que me iba a atacar Quieto Toribio Te llamaban Tor Toribio Vaya tú, minas que reparte Batman la verdad No hay que asistir de rogar Voy a hacer picadillo los huesos Un recuerdo cuando me lo pasé en modo difícil Macho ahí Sin que te salgan los Uy, te has caído Que penita que se has caído Como decía En modo difícil no te pone las alertas esas Tienes 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 Hay que romper todos los dientes Bueno, vayamos a pasar esto Hay que saber dónde hay que ir, ¿no? No sé Parece que ir sí del trastro Tienes 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 No ha colado ¿Dónde está el gordo? Tengo estar que saberlo, ¿eh? ¡Cállate! ¡Ey! ¡Sea idiota! ¡Ari! No, pues no lo veo a, no lo veo a gordo Lo tiene que tener aquí en la esquina ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Es demasiado pronto! Lo siento, bomboncito No te puedes conmigo Y no podría colarse por ahí arriba Oh, lo siento de que ya... Ah, no, no O sea que había hueco, pero no hay hueco Lo siento, Batman Tienes que buscarte otro camino Ah, vale, pues entonces, a Dios, ¿eh? Que te pases bien Este camino está bloqueado, será mejor Bueno, voy a buscar otro camino Y... Queda por aquí arriba, si no recuerdo mal Y por aquí había... Si tampoco me equivoco Si tampoco me equivoco No te caigas, Batman Exacto Un trofeo de enigma Como todo lo que a ti te parece fácil, ¿no? Claro Él se mejora Mmm... Vamos a poner más vida Saca el Super Saiyan que llevas dentro O sea, modo detective A ver si estoy activado, tío Ah, voy a aquí El explosivo for the win Pic Pic Nooo Esa cámara lenta ahí, eh Pobre Vamos a ver... Por aquí Hola, ¿ahí alguien en casa? Vengo por la comida Vale, aquí hay un enigma más Vale, aquí hay un enigma más Reventando tornillacos con esos brazacos Tararararara Si debería ser una cancioncilla de banda Los otros no caldréis Ni me options Ni un rehí charICK Sé con el Productivo Y sy- En la comida He waiting Añadota Y voy a perder EI Claro, todos son de los fáciles Todos son de los fáciles Pero bien, que cuando empiezo a encontrar Hostia, que me pierdo Cuando empiezo a encontrar los que son para él difíciles Es bien que te cabrees Tic-tac Últimas noticias Alguien no va a salir de aquí con vida Vale, tenemos uno ahí Dos, tres y cuatro Creo que ya sé quién se le fue Del primer inconsciente Cucu Toma, sobaco del dolor Huele, huele Este traje tiene muy mala transpiración Vale Nos queda uno ahí, otro ahí y otro Ay, mira, 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 a ver si lo pide otra vez esto No, no me deja Sí, pues vamos a hacer otra cosa Pero Pero hijo Sí Se va a dar un regalito A pirar No te muevas, no hace falta que te muevas No te muevas, no hace falta que te muevas, eh Vale, ya solo quedan tres Vamos, sal de ahí ¡Mierda, mierda, 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 mierda Corre, Batman, corre Casi la cago Casi la cago, pero A lo grande, ¿oíste? Mierda, no sabía que estaba este aquí ¡Yo cubro la puerta! Exacto, exacto, exacto Ahora sí, coño, ahora sí Se quedan dos solitos Ahí, hasta cargo la de aquí ¡Pam! ¡Pam! Como muy mala la musiquita, Batman Vale, está todo ahí Espera, que te voy a decir ahora ¡Búsquete la vida, tío! ¡Yo solo pienso en ti! Pues como todos Que por pensar en ti vas el primero A la lona ¡Ay! ¡Ch-ch-ch-ch-ch! Solo queda uno, ¿no? ¡Sí! Y el que se rifará mayor o no leches Es... El preso de ahí A ver si te pillo bien Te pillo ¡Yiiiiuuuu! ¡Pam! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gracia, mamá! Ya está a salvo ¿Qué tal, doctora? ¿Cirujano? ¡Des transporte! Perdón. Guardo un fijo. Deberían estar muertos. Deberíamos ir a ayudarles. ¡Oh, no! Me había olvidado. El doctor Kellerman estaba en la sala de observación y el doctor Chen se había ido al quirófano. Doctora Junxiex, rayos X. Bien, quédate aquí. Yo buscaré a los... No os preocupéis, porque yo soy Batman. ¡Nanananananananananananananananananananana Batman! ¡Yup! Y para cada vez lo que dice, rescate al doctor Chen. No, al doctor Chen, al doctor Kellerman y a la doctora Young. Son esos tres puntitos. Y aquí tenéis el que saltó antes de Nisma. Uy, esto no es. Salto. Tic-tac, últimas noticias. ¡Alguien lo va a salir de aquí, copita! Cocodrío del asesino. William Jones nació con una rara mutación que le dejó la piel verde y escamosa y le hizo crecer hasta proporciones grotescas. Fue criado por una tía alcohólica y continuamente sufrió abusos por su aspecto. Trabajó brevemente como monstruo de carnaval con el nombre de cocodrío del asesino, pero su misantropía y su carácter brutal fueron en aumento, por lo que terminó en el mundo del crimen organizado. A medida que su condición física y su estado mental se deterioran, el cocodrío del asesino se convierte en un enemigo aún más bestial, cada vez más alejado de la humanidad. El cocodrío del asesino tiene una piel increíblemente gruesa y dura, y dientes y garros afilados como cuchillos. Los expertos luchadores, su fuerza y resistencia son de un nivel casi sobrehumano. Hombre, no me digas, no me digas, no me digas eso tío, que es más evidente, semejante monstruenco que es, Dios sabe cuánto mide. Sentidos muy desarrollados y reflejos extremadamente rápidos, capaz de sobrevivir en el agua durante prolongados periodos de tiempo y un profundo odio hacia la humanidad. Bueno, la verdad es que no leí ninguno de estos, no, son los personajes que ya conocemos todos, leeré solamente los villanos, pasillo superior. Ah no, es la grabación. Ah sí, por la línea amarilla primero, no sé a cuál lleva. Uy, ahí tenemos, compañía. ¡Eh, pasca! Dios, es que no me tocáis, colegas, no me tocáis. A la, a la lona. A la lona que estéis mejor. Eh, ¿qué doctor tenemos aquí? Por femenina, así que tiene que ser la doctora Chao. Mmm, vale. Uy, me ha ido a otro botón. Ay. Pero no es lo único, así que, si solamente me dio dos de esos, la mataron los otros. Tiene que haber otra pare por aquí. O arriba. Ah, ahí se ha chupado. Mientras de nada, voy a ir a ver si hay algo por el techo, algún tofeío o algo. Los puntitos vienen siempre muy bien. Mmm, quita. Y vista panorámica. ¿Por qué? Se acaban de car... Uy, va, que me cargó la luz. ¿Qué está pasando? Hablan como si estuvieran al mar. En realidad no está. ¿Es verdad que el Joker ha atrapado? Por desgracia, sí. No por mucho tiempo. Pero no por mucho tiempo. He estado estudiando el caso de Joker durante meses desde que se fugó. El alcaide ha dejado muy claro que quiere curar al Joker. Una mala publicidad le complicará su campaña, alcalde. Ese será el menor de sus... Dios, casi se me olvida. Dicen que está recorriendo el edificio a la caza de los médicos. No se preocupe, doctora. Primero la he rescatado a usted y ahora registraré las demás... Y intentando abrir la puerta también. Ay, señor. Las cosas que se me ocurren. Todavía hay más personal médico que necesitan de ayuda. Sí, dos doctores más. Los hallazgos han abierto debates sobre si las cosas en sí mismas. ¿Qué me das de regalo? Pues claro, pues dientecitos. Dientecitos, dientecitos. Me encanta romper dientecitos. Oh, y por ahí puedo ir. Otro trafello de Nima. La verdad es que muchos de ellos te los encuentras casi sin proponerte, ¿vale? Vale. ¿Rojo o azul? Vamos a dejar rojo al final, que es mi color favorito. Ti, 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 ti. ¿Qué, colegas, os invito aquí a unas birras? ¡Ah, mierda! ¡No! Nooo Ah, ya esta Pero trapas El saliva no estaba demasiado caliente Ah, que sois freos Y yo pensando que era un polis Sin camiseta, en plan Mario Casas Feo de Mario Casas EEEEU Ieeeeeee Cache que ha pasado Aaron Cache He oido gritar a alguien y e visto al doctor tirado en el suelo Cuando e ido a ayudarle a la sala Estaba llena de Casas Estas puertas se han cerrado y no podemos salir No se cuanto podemos aguantar No se falte que puedo antes, mucho mas Yo me ocupo Que el no pueda Hejiejiejie. ¡Jajajajajah! ¡Ay, El Joker! ¡Uh, que te gastes la risa! ¡Vengo! YLE EnOR Financial Si puedes oírme, pero el panel indica que el citado no funciona. ¡Gracias! No lo hubiera sabido si no me lo decía. ¡Pah, hombre! Y se come el techo, se come, dios sabe qué. ¡Dientecitas! No puedo dejar que muera ese hombre. Tengo que desmantar las hadas, por si no es lo antes. ¿Y al último dónde está? Vale. Tengo hasta aquí. ¡Para! ¡Ahora! ¿Está muerto? ¡Para! Tengo que desmantar la tierra! ¡Incantar el otro comandante! ¿Y así que vamos antes? Hombre, de tanta guerra química, de un buen tirón tolcogote a Aaron Cash. Es uno de los guardias más antiguos y respetados de Arkham y solo tiene miedo a un preso, el cocodrilo asesino, que lo hirió gravemente durante un motín en el psiquiátrico. Sin embargo, Cash sigue empeñado en mantener bajo control a los presos del psiquiátrico y en dominar su miedo al cocodrilo. Pero si el cocodrilo es un pedazo de pan. Hay un filetón y ya es tu amigo, como los perros. Atributos de gran fuerza física, excelentes reflejos. Uno de los guardias más experimentados de Arkham y eterna enemista con el cocodrilo asesino. ¡Aye colega! ¿Estás bien? Te habrás muerto, ¿no? Nah, está dormido. Y lo de la libérula lo tenéis aquí. ¡Lucierna! Garfield Lynch es un pirómano que empezó siendo un delincuente menor, pero que pronto pasó a los grandes crímenes para centrarse en los incendios y calcionar grandes zonas de gota. Pero pronto perdió el control de sus incendios y uno de ellos lo dejó terriblemente quemado. Su cuerpo está casi completamente cubierto de quemaduras y ahora lleva un traje nifu que lo cubre totalmente cuando sale al cometer sus crímenes entre periodos de confinamiento en Blackgate. Amplio conocimiento de agentes inflamables, amplio arsenal de armas capaces de provocar incendios, el 90% de su cuerpo está quemado y es un psicópata con intensas tendencias pirómanes. Lo último creo que sobraba, pero bueno... Todo para ahorrar presupuesto, que no hay mucho. ¡Dientes! 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 ¿Dónde estás? ¡Dientes! ¡Pero hijo Batman! Agárrate eh. ¡Hala! ¡Batman me trollea! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No puedo ir ahí, ¿no? ¡No! ¡No! No sé que no tenga otro aparacito nuevo. ¡Tum! 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 ¿Habrá dejado otro regalito, Joker? un paciente feliz es un paciente callado un pacientecito ay, ¿quiénes son? dime, dime, dime el robo ya sé cuáles son ¿lo sabéis vosotros? shhh, corre el rumor de que Tom y Eli opera en arca no, hombre, ya estás a loco pero, pero es una trampa no para mí pero no vais a cobrar es cierto, si eres el mejor detective del mundo ¿cómo se llama tu madre? yo carme a Dulas, demasiado no, no te preocupes por eso que no voy a recibir ninguno uy, que poquito vais a durar aquí power hit ah, mierda tarde de iniciar ah, bueno, si venís más quieto uy, ese se comió la mesa ay, que poquito dura que sale Guinness es ablandando es que quieres ablandarme la carne oh, mejora y más vida pero deberían mejorar los combos o mejorar los instrumentos no vida for the win lo siento intenté decirte pero no podía hablar ah, no pasa nada, hombre ya estás a salvo me encargo de esos miserables matones no podéis rescatar los trochen completados y para los que no sabéis cómo es tenemos aquí un segundito ah, sí doctor T. Helio shhh, corre el rumor de que Timmy eres de ver a Narcan pero seguro hush Tommy, Helio y Bruce Wayne eran amigos de la infancia y sin que Bruce Wayne lo supiera dos caras de la misma moneda psicópata desde la infancia Helio intentó matar a sus padres para poder heredar su fortuna al fracasar su plan por la habilidad como cirugano de Thomas Wayne padre de Bruce Helio culpó a Bruce culpó a Bruce perdón se me va mucho experto cirujano como adulto Helio planeó una elaborada venganza contra Batman se disfrazó del villano Hush con la gran cubierta de vendas pero al final fue derrotado y desenmascarado por el caballero oscuro Hush sigue pensando en vengarse de Batman urdiendo complicados planes con precisión quirúrgica gran fuerza física aumentada por el odio hacia Bruce Wayne cirujano de primer orden incapaz de extraordinarios avances médicos maestro del disfraz y empeñado en destruir a Bruce Wayne hijo que Bruce no es cirujano en todo caso la culpa es del padre ni siquiera culpa que hizo lo que tenía que hacer pero bueno locos locos everywhere que no te recuerdo cacho perro que problemas me diste cuando aún no sabía controlar bien a Batman ¡Pientecitos! ¡Pientecitos! Pero... ¿Qué? Ah, ahí está. Por favor, sigan las líneas hasta la salida. Muchas gracias. Bueno, ya hemos rescatado los tres, ¿no? Sí. Hay que continuar el rastro de tabaco. Va a pasar algo. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? No te cuentes, spoiler. Los muchachos. Si es que lo acaba de poner en una carga ahí como una catedral. Que nos ha dicho en toda la cara. ¡Vas a tener una pelea importante ahora! No podemos arriesgarnos a que el Joker se haga con ellas. Es peligroso, doctora. La isla es un campo de batalla. No podrás sobrevivir. Es el trabajo de toda mi vida y tú no tienes autoridad para... Sí que la tengo. Yo la llevaré. En mi opinión, ya es hora de brecarse un poco. No me gusta, pero... ¿Quién ha llamado al ascensor? No hemos ido nosotros. Lo han llamado de más abajo. Cas, llévate a la doctora. Coge sus notas. A ser hora de las tortas. Como decía la cosa de los cuatro fantásticos. Vale. ¡Vale! Los cuatro fantásticos. ¡Vale! 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 Uno en el medio. ¡Vale! 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 cosa complica, a ver como me las apaño si quedara uno solo en los pisos superiores te pille sube 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 pero mal, no se cosca la movida, no tiene a la vez ni se entera como quien le pasa una mosca por las narices como llego hasta este quieto, 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 ya te estoy quieto coño así y así no quiero que no eres quien para abrigarme molaría que se rindiera y tal como eres lo único que queda no todo despejado encima tenemos el tren para nosotros si el tren, estoy yo majo ahí las tengo solo no he dicho que te bajes todavía pues la verdad sería una verdadera putada que cachondo joker a todos ellos gas 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 que gas será, gas de la risa gas sonífero que yo también conozco Doctor crane alias sólo un espantapájaros El espantapájaros un villano bastante guay Aunque las películas de estas que hicieron nuevos están muy mal hechos, eh. Personalmente pienso que están muy mal hechos. Crane. Aquí sí que está bien hecho, coño. Aquí está... ¡Bam! Hasta dado cierto respeto. Por todo decís miedo. Te vas a quitar ese hombre ante Harley, ¿verdad? No puedo ir por ahí. Por aquí. Por favor, ayúdame, Matma. ¿Qué coño se lo lleva? Oye, ¿qué le pasa a la cámara? Mejor dicho, ¿qué coño le pasa? ¿En los ojos abandon? Menudo colocón que ya nos debemos llevar encima, eh. ¡Mira, mijo! ¡Ven a las tetas muy ricas! ¡Mira, mijo! ¡Mira, mijo! ¡Mira, mijo! ¡Mira, mijo! Bárbara, lo siento, he llegado tarde. Lo siento, el número que ha marcado no está disponible. ¿Eh? Por favor, mire que su mensaje después de la cinta. Bárbara, ¿estás ahí? Menuda ayuda de la cabeza, colega. Caza un asesino del comisario en Córdoba. Por aquí, tiene que ser por aquí. Esta luz ya ha dicho, ven por aquí. La morgue. ¿Por qué no había un sitio más bonito para ir? ¿Eh? ¿Quién coño? Tú no deberías estar aquí. Ah, bueno, pues si no te vas a ir, pues me voy. Adiós. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vale, vale, vale. Eso impones. No me gusta esto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Papá? ¿Papá? Tenías que haberle plantado calcifón. Como un hombre. Vaya ida, vaya ida. Sí señor. Batman, no sé qué coño te has metido. Pero dame un poco. Ayúdanos, Prudus. No nos dejes morir. ¿Qué? ¿Y entonces quién está en la última bolsa? Cómo no, tío. Cómo no. Adman, se te ha ido mucho la piel, ¿eh? Aunque sé que no es culpa tuya. Sé que no es culpa tuya. Sé que no es culpa tuya. Vaya ida, vaya ida de la cabeza colega. Si hubieran hecho las películas así como este juego, hubieran tenido mucho más éxito, ¿eh? Así el arco oscuro. Uff, con la pierna que le tengo ya las agujas. Que me salga este con... un pedazo de fondo. Qué ojazos te gastas, espantapajaro. Vamos, 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 vamos. Dale, hop. Sube por aquí. Sube por aquí. Quieto. Vamos, guay, vamos, guay, vamos, guay. Vamos, muy, guay. Uff, yo creo que no llegaba. Uy, qué raro puse. Qué raro puse. Qué puñe. Nos convertimos en un momento en espantapajaro. Eh. Nah, seguramente que me lo imaginé yo. Qué raro y patata. Aquí. La flash está aquí. Te ha quedado muy bien la foto, ¿eh? Qué silencioso asigno de los mares puede encontrarse en un pequeño tarro. La persona que no haya adivinado este acertijo nada más recibirlo es que se merecería un premio a la estupidez. O perdón, claro. Porque el único tarro es este. ¿Has encontrado a mi padre? Estoy bien. He tenido un pequeño encuentro con el espantapájaros que me ha retrasado. Te llamo dentro de un rato. The Great White Shark. ¿Qué es? Que te calles, hombre. Financiero corrupto que robó millones de dólares. Warren White. Creía haber logrado una victoria legal cuando lo declararon loco, pero al llegar a psiquiatría el trigo de Arkham convirtió su error. ¿A quién se le ocurre decir que está loco en Gotham, tío? ¡Ay, señor! Los otros presos lo volvieron loco de verdad. Y además se quedó desfigurado tras un encuentro con el señor frío, Mr. Freeze, lo que lo dejó sin pelo, nariz, orejas y labios. Tras hacerse llamar el gran tiburón blanco, se limó los dientes en forma de colmillos para hacer oro a los nuevos alias. Haciendo uso de sus habilidades financieras, se ha convertido en uno de los presos pesados del submundo criminal de Gotham y dirige varios negocios ilegales desde su celda de Arkham. Tiene pinta de ser muy majo conocerlo, eh. Brillante habilidad financiera que utiliza para diversos fines criminales. Tiene una cicatriz en el rostro que hace que parezca un tiburón y dientes puntiagudos como alfileres. No leí lo de espantapájaros. Tras sufrir burlas y abusos de pequeño, Jonathan Gray juró superar sus miedos a través del estudio de la psicología y la bioquímica. Expulsado de la universidad por experimentar con personas, se ha caído toda la identidad del espantapájaros y se armó con un gasto de miedo que hace que las peores fobis de una persona se vuelvan aterradoramente reales. Su constante reina del terror lo convierte en uno de los enemigos más peligrosos de Batman. Soy Batman. Con un saludo, un saludo, con un saludo, con un saludo, con un saludo. No ha sido gordo. El gas de Krayn ha debido de afectarme más de lo que creía. Te has perdido, boceaditos. Este dibujo de la puerta me recuerda muy bien a los Joker antiguos, a los películas de los 80 creo que eran, muy buenas pelis la verdad, a mi de pequeñito me encantaba ¡Para la vasca! Es verdad que aquí no hay, perdón fallo mío Listo, pues eso que me recuerda muy bien al Joker antiguo, a los dos películas de los 80, en especial una escena, que bueno no voy a decir que escena es su Bueno, que más allá, los que no lo hayáis visto es porque sois demasiado horror, tenéis miedo más o menos y nunca os lo habéis tomado por la tele o algo Y los que sí, pues uno de dos, os gusta mucho el universo de Batman y lo habéis visto, o simplemente lo habéis pillado de casualidad por la tele Que le echaron el otro día en la sexta 3 Vamos por aquí No, no es por aquí Pues la escena es la siguiente, se ve al Joker, a sus bandidos y tirando dinero en las calles de Gotham mientras va en una carroza de desfile Es una escena mitiquísima y ahí mientras se pone a bailar Detadura, detadura Arkham Un querido comisario de policía se encuentra al otro lado del cristal Hecha un vistazo Arkham Tiene una de sus brindas de matar a mi hijo Si a tu me deís unas piedras, los dos mensajes estás en la sala Están patrullando por ahí, ese niño a todos que vas de camino Hombre, muchas gracias Si encuentras la forma de llegar a esta habitación que nadie se entiende, te doy un próximo rey Si fallas de ti ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Para qué quiero? No, es mona y tal, pero nunca fue un bilista Rescata Gordon sin ser detectado Pues es lo de siempre ¿Sabes? Joker no está de broma Quiere que el viejo esté a salvo de Batman Aay ¿Escucha, Xishox? El comisario se muere de ganas ¿Escuchan los héroes? Que huele bien el sobaco, eh Te pilla Vale, tenemos ahí arriba a Harley Vamos, corre, 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 ay, que lo pillamos, lo pillamos Allí dentro hay alguien, eh Pues no se le ve por eso niebla No, o sea, tomado detective Vale, ahora, ahora, ahora Yo te tengo, 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 te pillaste Ahí está Te cogerán, te cogerán y te cerrarán Joder, me quedo bugueado Joder Me da por buguearme ahora Mmm, por aquí Hay nada por aquí Mira, nos ponen un trofeo en las narices Así que el gran detective ha resuelto un miserable movimiento de mis afeitos ¿Qué? ¡Aaah! ¡Sorpresa! Has tardado más de lo que pensaba Está fuera de control Está intentando demostrar algo y no sé si podré detenerle esta vez Lo conseguirá Va, vale, escucha No estamos solos Tiene algo más ahí abajo Sí, ya vimos más o menos que... Al menos sabemos que es algo humano Supongo Cállate ¡Oh! ¿Te pongo nervioso? ¿De verdad? Bien ¡Esto te va a encantar! La verdad no se quería Batman sin Joker, tío No se... No se quería Me pide la contraseña del Dr. John Da igual, ponte detrás de mí Ahora Uy, ¿qué tendrá ahí? Pain Hijo, hay que comer un poco más, eh Soltadme ¿Quién te ha hecho esto? Doctora, Dios Esa bruja Me ha sacado el veneno de mi sangre Tengo que detenerla Lo siento, X-Bay Lo he dejado más exprimido ¿Te gusta mi marioneta? ¿Qué tal si la soltamos? Bueno... Y seguramente, claro Le da una buena dosis de veneno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Dios, qué pedazo de brazos que le han salido de repente Batman Batman, quítate de en medio Que te atropelle ya ¿Cómo te ves frío? Es que es demasiado, tío Es una sola de cartelas Bueno, pues a patear el culo a este Uy, suave, que casi me atropella C-Collo Ah, vale, vale, es igualito que el otro No, no, es igual que el otro Es igual que el otro Vale, vente, 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 vente Vente hermoso, vente Que te vengas, he dicho Eh, no, con eso no, con eso no, con eso no Chico Malo Ahí, coño, ahí Bien Uno de los cables menos Bueno, tampoco es tan diferente como el de la otra vez La puta que te parió Bueno, ahí vienen amiguitos Vamos, Bane Mierda, demasiado cerca Ven, ven a jugar Pesados sois enanos Vamos, ven, 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 ven Ven, ven, ven Vamos, aún quiere coger otro pedazo de columna Val, ven, 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 ven No os podéis ni imaginar lo jodido que puede llegar a ser Bane O lo jodido que pueden llegar a ser cualquier enemigo en el modo disitil Eso, dispara aquí, dispara aquí Dispara aquí, dispara aquí Esos son reflejos, nena Lo demás son tonterías Venga, ven, voy a dar otra carrerita de ellos Esos sois, macho Ahí está, ya casi está Ya está, ya está, ya está Eres mío, ven Y... Toma La mierda, el último cablecito Bah, no me llevo de desnudar Uy, si le cae todo encima Procomando, te ques a mirar, déjalo que se putre Bueno, ya está, se acabó Saludamos a Gordon Y derrotamos a Vayne VALF BALF Estas bien? ¡Estoy bien Jim! ¿Dónde esta Gwen? Se ha ido Se habrá escutado mientras veinte la drada por los aires Ah, claro, comemos Soy un novato, sé cuidarme solo Aún quiere ganarse mas h diferenci 13 Ven contigo Batman, de nuevo con la bruja No Bane, está, yo acabaré contigo A el Batmobile Mierda, los restos de Bane después salen muy mal en la carrocería Aunque igual me tengo que preocupar de algo más que de eso Jim, vuelve a la ciudad, esto es demasiado peligroso No me gusta dejarte aquí No te preocupes, hombre Ya podemos irnos, señor Bane ha dicho que la doctora Young era una bruja, ¿o qué? Pronto lo sabemos Oráculo, métete en los ordenadores del ayuntamiento Busca información sobre la doctora Young Bane Encarcelado desde su nacimiento para cumplir la condena de su padre muerto Bane se crió en el terrible entorno de la prisión de Santa Prisca Su único amigo en aquel infierno era un peluche al que llamaba Osito Qué tierno Buscando refugio en libros de contrabando y en la meditación Desarrolló un increíble poder de concentración Subintido a experimentos militares con el nombre de enclave de veneno Su voluntad de hierro le ayudó a sobrevivir cuando los demás pacientes murieron y logró escapar Empeñado en demostrar su valía, buscó a Batman y le partió la columna Pero éste se curó y logró vencer a Bane, cortándole la apreciada dosis de veneno que lo transforma en un ser sobrehumano Maestro estratega, gran capacidad de concentración, reacción anormalmente fuerte al veneno que le da unos poderes físicos increíblemente aumentados Y empeñado en vencer a Bane y a todos aquellos que lo desafíen Repasaré todo lo que encuentres cuando llegue a la cueva ¿Una cueva en la isla de Arkham? La construí hace años Antes de seguir con la charla Esa última barrita de vida Mejor estar preparado para situaciones así ¿Cómo has conseguido mantenerlo en secreto? Soy yo, ¿te acuerdas? Oye, ¿de acuerdo? Soy yo, ¿te acuerdas? Soy Batman, por favor ¿Es el mismo producto químico que convierte a Bane en ese animal? Sí, estoy preocupado Bane parecía aún más poderoso de lo normal Joker quiere el veneno y eso solo puede traernos problemas Me dirijo al punto del muerto en Arkham Norte Contactaré contigo cuando llegue a la Batcueva Análisis la investigación de la doctora Young en la Batcueva Y bueno, localizo la entrada a la cueva para acceder al punto del muerto al norte de Arkham Y ahora sí Y bueno, gente del mundo vamos a dejar esto en el capítulo de hoy aquí Capitulazo, bastante largo Son 54 minutos lazos Voy a sudar sangre para subirlo a internet con esta mierda de conexión Pero bueno, es igual No, no tengo problema ninguno Tampoco que tenga prisa Bueno, hemos vencido a Bane Hemos rescatado a Gordon Hemos tenido nuestro primer encontronazo con el espantapájaros Y ahora nos dirigimos a nuestra Batcueva en Arkham Seguramente por un nuevo Uff, que se me va, que se me va de la cabeza Por una nueva herramienta para detener los planes de Joker Y para ni hacer otros datos de la doctora Young Like y favoritos si os gustó Suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho aún Y nos vemos en el siguiente episodio Cuidaos mucho, gente ¡Gracias!